hola muy buenas a todos aquí cero de nuevo canal con un vídeo de overwatch y esta vez vamos a hacer un vídeo sobre las recomendaciones o bueno mis recomendaciones sobre los crosshair que debemos tener en nuestros personajes de overwatch o al menos las que yo tengo en mis personajes en mis héroes que más juego y bueno unas recomendaciones para todo en general algo así como que un guideline para lo que deberías tener en tus personajes más que todo para los que tienen que tener un enfoque en el disparo certero en puntería porque personajes por ejemplo como winston no necesitan ningún tipo de mira verdad porque no tienen que apuntar pero bueno eso es lo que vamos a revisar en este vídeo basado en una recomendación de un suscriptor así que como siempre chicos denle like al vídeo si les gusta compártanlo suscríbanse al canal para más contenido como éste déjenme los comentarios sus ideas para otros vídeos que voy a estar pendiente de ello y bueno vamos a poder darle una oportunidad en el canal así que sin más que añadir vamos con el vídeo muy bien vamos a empezar con el primer héroe que sería ana con ana prefiero tener una con una con una prefiero tener una especie de cruzar es estático bastante básico no tengo el predeterminado que cambia dependiendo de cómo lo tengas si apuntando desde la cadera o su miedo le voy a poner todas las configuraciones que estoy utilizando abajo en la pantalla para que puedan copiar esas configuraciones y así lo desean pero mi objetivo con este crosser para ana es de tener las líneas lo suficientemente juntas como para darme precisión saber dónde estoy apuntando pero dejando un espacio entremedio para saber a qué estoy apuntando porque recuerden que los disparos de ana perdona un poco la falta de precisión para los aliados o sea puede ser que tu aliado esté digamos que este rectángulo es el aliado bueno puede ser que así le das acá igualmente los años tiene cierto margen de error así que este es una mira bastante estándar para ana yo prefiero usarlo así que díganme que preferirían para ana de en cuanto al color verde yo prefiero tener siempre colores vivos en los ojos en los crossers vámonos aquí configuración de héroes bueno para ana y quiero ver esto los colores en la mira muy lo que les recomiendo yo es siempre usar el verde que es muy llamativo el cian también es muy llamativo el rojo es menos llamativo pero igualmente lo es puede ser que el fucsia también le sirva el amarillo no lo sé pero estos colores son los más llamativos son los que deberían siempre utilizar esto me imagino que son ya si eres del tónico no lo sé pero estos colores se pueden confundir más con el entorno igualmente en negro no sé por qué existe la opción de colocarlo en negro la verdad yo no lo recomendaría blanco puede funcionar pero en ciertos entornos así que depende de ti si lo quieres utilizar pero los primeros colores son los que deberías usar la mayoría del tiempo en especial estos dos el verde y el cien porque destacan demasiado en el mapa dado que no hay otras cosas de ese color donde sea que apuntes ese color verde como que no lo hay en otra superficie así que siempre destaca muy bien el siguiente es ash y como el diseño anterior para ana para tengo algo similar lo único que lo tengo de color azul pero básicamente es lo mismo debido a que este tipo de diseño estático y con las aspas no con las líneas de este más o menos de ese tipo de largo se me hace a mí bastante cómodo apuntar pero nuevamente ustedes podrían cambiarlo a su discreción eso sí cuando yo quiero tener disparos precisos o sea por un dps de este tipo como macri ash o bueno ana no es un dps pero tiene que dar disparos de precisión este tipo de medida creo que es lo mejor ahora sí hay algunos que lo prefieren un poco más corto pero eso ya viene a gusto tuyo pero la mayoría de los casos tiene que tener como que una especie de espacio en el medio como para ver a que le estás apuntando y los demás las líneas que sean una especie de guía a ese punto pero tienes que como que más o menos ver a qué le estás apuntando por eso el espacio en medio de las cuatro líneas muy bien para baptiz no tengo muchos cambios la verdad consumirá por defecto está bastante bien te permite una buena precisión si tiene el punto en medio pero como que baptiz no tienes que estar tan pendiente de dps sino de la sanación y como sabemos su mirilla no aporta mucho para lo que es la precisión en con el disparo secundario que sería para la sanción prácticamente no estás apuntando a donde vas a disparar más o menos tienes que imaginarte tú el arco y eso lo vas a saber es con la experiencia prácticamente cuando estoy usando el disparo secundario con con baptiz ni siquiera estoy viendo la el crucer la mirilla ni siquiera la estoy mirando así que como que no ayuda mucho en ese aspecto pero para el dps está muy bien de hecho si haces en counter al al spray del arma fácilmente puedes marcarte no sé es muy bien no con una superficie donde se ve mejor creo que aquí después dar disparos certeros que los tres disparos caigan en el mismo punto porque si no le haces ningún ajuste bueno como que puedes perder los disparos así que bueno quedan de practicar tu puntería y bajar la bajar el mouse un poquito cuando estás disparando para que así todas las balas caigan en el mismo lugar pero la mirilla no te va no te va a dar muchos muchos inconvenientes muy bien con bastión por lo general ni siquiera me preocupo ya que su mirilla por defecto la predeterminada hace muy bien su trabajo le dejo activado a la casilla de mostrar la precisión para que así mientras estoy disparando con bastión con bastión nada más es muy poco los personajes lo que quiero saber esta información saber cómo pierdo precisión de la palabra dado que es muy fácil ponerse disparar con bastión así y no saber cómo el spread de las armas el es el esparcimiento de todas las balas es y después te sorprende de que no sabes por qué no estás disparando la deja la cabeza o qué sé yo eso para este para este modo de disparo pero cuando estás en el modo torreta es bueno también saber la dispersión que vas a tener en todo momento porque al principio y la dispersión es más notoria mientras que mientras más disparas se cierra más y si tus disparos tienen más probabilidades de dar en exactamente donde estás dando pero como sabemos en el modo torreta las balas no van a dar el shot tampoco tienen mucha precisión mira es todo un área así que si quieres disparos más precisos tiene que hacer con con el modo sentinela este que no no este es el modo como se llama este modo es bueno este el modo es bípedo no sé y en el modo sentinela en el modo torreta bueno no va a haber tanta precisión pero bueno la merilla normal la predeterminada de bastión hace muy bien el trabajo la podrías cambiar para la de los demás dps como macri ash o cual otro soldado incluso pero no tienes que hacer muchos cambios la verdad no hay más bastión es un personaje que se juega mucho lamentablemente como está el estado de bastión en overwatch bueno muy bien para diva tengo algo distinto basado en que el ataque de diva ser refleja en una especie de área los disparos de diva no son o sea son hitscan pero van enfocados en un área de acción mientras más lejos está más grande pero tiene un esparcimiento máximo eso sí el área perdón el areno en la distancia máxima en que los disparos de diva son útiles diría que es más o menos por aquí esto deberían ser no no 15 20 metros más o menos creo que 20 metros sería así pero ya hasta aquí ya es como que esforzándolo mucho ahora porque es un círculo porque cuando yo estoy disparando con diva no voy a estar pendiente exactamente de lo de dar un headshot con los disparos que si puedes dar porque son muchas paletas muchos disparitos pero el área de enfoque es un círculo y más o menos yo ceñí ese círculo como que el área intermedia entre el mínimo y el máximo del área de esparcimiento entre esos como si vieran aquí el área es mucho más grande que el círculo pero si me pongo mucho más cerca el área va a ser mucho más pequeña así que como que puse ese círculo y como que para guiarme como que una especie de área de acción como tipo escopeta más o menos así y con eso me guío y puedo incluso dar ejercicios si estoy cerca o puedo menos tener un más o menos un área estimada cuando es un disparo a larga distancia esos fueron los los criterios que tuve en cuenta a la hora de elegir este tipo de crucer para diva y bueno le puse las miras las líneas simplemente para hacerlo más bonito porque no me gustaba cómo se veía como un círculo pero si tú quieres puedes quitarlo sin problemas muy bien ahora para eco para que tengo un estimado de dónde van a hacer los disparos de su arma principal porque un estimado y no es más cerca porque mira tengo un espacio mucho más grande entre las cuatro líneas del crucer esto es debido a que el disparo de eco es como que un triángulo a largas distancias no voy a dar un hecho debido a que tengo tres disparos distintos así que lo que hago es una especie de estimado que a medias distancias puedo saber dónde voy a disparar pero de la distancia como que no tengo que tener tanta precisión así que como que no me importa cuando estoy en el aire recuerden que esto es un proyectil así que va a tardar un poco en caer el disparo donde estoy apuntando y bueno las demás habilidades como que no necesitan mucho tracking así que no necesito la mirilla más precisa de todas así que está muy bien con esto para genji solamente tengo un punto porque es lo que me sirve para saber dónde van los shurikens para el disparo alternativo ningún tipo de mirilla te va a ayudar con eso porque son tres disparos distintos y bueno de resto no necesitas más nada porque la ultimate es un ataque a melee y bueno eso puedes saber exactamente dónde estás así que como que no necesita mucha intervención este aspecto muy bien para hanzo tengo una variación de la predeterminada pero cuando digo predeterminada la predeterminada de todos los héroes porque la predeterminada de él no me gusta dado que tiene muchos elementos en pantalla como para calcular la altitud y la verdad no me gusta tener eso tengo esta mirilla que tiene activada la casilla para mostrar la precisión así que sé cuando está totalmente cargado y me da la máxima precisión con la mirilla así que está bien ya no juego tanto hanzo como solía jugarlo antes pero creo que esta es una buena mirilla para jugar con él igualmente con hanzo a veces lanzan una flecha aleatoria y te da headshot así que el elemento suerte también es bastante importante a la hora de jugar hanzo máxima precisión con storm arrow está todo bien ahora sí con macri con macri tengo una mirilla que presto bastante cuidado porque es un dps que exige precisión en sus disparos tengo una mirilla con líneas mediamente grandes un espacio sugerente en el medio para poder ver y un color rojo brillante que destaca en la mayoría de los entornos de los backgrounds y de los ojos de los mapas vamos a decir donde pongo el espacio vacío ahí va la bala así que bien bien por eso bien por eso no hay mucho que darle la verdad es una mira bastante estándar en los juegos de hecho este tiempo este tipo de mirilla es la misma que utilizo en valorante para reaper no es nada del otro mundo más que un círculo un círculo que me diga más o menos donde estoy apuntando con sus escopetas dado que de nada sirve tener una mira de protección con unas escopetas de verdad de nada sirve eso así que con un círculo es suficiente para saber más o menos en el área en general donde estoy disparando y tener más o menos un control sabemos que con escopetas no tienes que apuntar a la cabeza sino que tienes que apuntar es a el cuerpo donde la mayoría de las paletas o sea de los perdicones van a dar en el objetivo así que un círculo es lo mejor que puedes usar en escopetas eso en todo tipo de juego para rockhawk aplica el mismo principio un círculo debido que su arma es como una escopeta no tiene mucho sentido verdad disparo principal es una escopeta gigante disparo secundario es simplemente un disparo más concentrado pero igualmente aplica porque es un círculo así que vaya con eso de todos modos tu labor principal no es ser dps con esto me va muy bien en mis partidas para soldado 76 tengo es como que una especie de variación de la misma mira que tengo para macri líneas medianamente largas podríamos decir que de largo medio un bonito espacio en el medio del crucer y un color llamativo que en este caso es verde le tengo encendida la precisión para saber en qué momento de las ráfagas que estoy haciendo pierdo precisión porque eso es algo que tienes que saber a la hora de disparar algo que por ejemplo los primeros 9 disparos 100 son de precisión máxima eso significa que donde tú dispare ahí va a estar la bala va a caer exactamente en esa cosa mientras que cuando se amplía las balas están cayendo quién sabe dónde así que tiene que tener eso en cuenta a la hora de disparar se te puede olvidar en medio de la partida por eso ese indicativo te puede recordar oye deja de disparar resete el arma y sigue disparando así que me parece una buena opción de crucer muy bien para sombra tengo también un círculo pero su arma si bien no es una escopeta es una metralladora ligera que nunca tiene una precisión exacta en sus primeros disparos siempre opera como que un radio mire como las balas se dispersan así que tengo un círculo con el área más o menos estimada en donde van a caer esas balas es como que él así que disparo se más o menos donde van a caer las balas si fuera si su arma tuviese una precisión absoluta que ha sido en las nueve primeras balas como el rifle de soldado si tendría una mirilla convencional pero como no es así sino que siempre es como que un esparcimiento en un área utilizo un círculo esa es mi elección personal ustedes podrían diferir y utilizar las mirillas tradicionales pero yo prefiero utilizar esto muy bien para widow maker tengo algo parecido a lo que uso con mccree y con ash y con esos héroes de gran precisión digo que tengo las líneas un poco más abiertas como que para ayudarme un poco más cuando tengo la vista en zoom si la tuviese siempre en ads que no que widow no opera así estas líneas si parecerán un poco más grandes pero con widow lo que menos quieres hacer es utilizar el disparo tipo ametralladora la verdad es muy poco preciso no deberías utilizarlo a menos que quieras como que escapar de algún enemigo o finalizar alguna kill de resto siempre deberías estar utilizando esta mirilla y como siempre digo como esta vista es ampliada decidí ampliar también un poco más las líneas para acomodarme a ese nuevo rango de visión y finalmente para sarja tengo una mira convencional un poco más pequeña porque tampoco necesito esforzarme tanto en la precisión pero tengo esta mirilla es porque la predeterminada de sarja tiene muchos elementos en pantalla muchas líneas muchos colores muchos discos y por cosa de comodidad prefiero no tener tantos elementos en pantalla atravesados en donde debería estar la la precisión la carga bueno siempre tengo que tenerla en la pantalla que ahí está en cero pero bueno es algo que no puedo modificar de la ui de sarja pero para si pudiese cambiarlo también lo haría pero bueno así como está es bastante simple es más podría incluso cambiarla a un punto porque la precisión con sarja no es la cosa más importante del mundo es más vamos a hacerlo y ahí está ahí tenemos un punto suficiente se supone que donde va el punto a distancia cortas no es lo mismo mira abrigamos algo nuevo pero bueno donde está el punto es donde va a estar el daño así que no hay problema con eso sarja no necesita tanta puntería sino que es un ejercicio de tracking de rastrear al personaje en pantalla no necesitas un crosshair muy elaborado para tener buena precisión con ella y muy bueno chicos eso han sido los crosshair de los que yo he pensado que tiene más caso discutir en este vídeo debido a que por ejemplo personajes como winston personajes como briguita personajes como dunfis no viene el caso mucho hablar de ese tipo de personajes verdad porque no necesitan una mirilla para apuntar porque no necesitan apuntar sus mecánicas de personajes no van enfocadas a eso a la presión a la precisión en los disparos si habían otros personajes como cenyata jamón que otro más bueno ponte tú imaginar por ejemplo esos son los que se me vinieron directamente la grana tracer también podría ser que si tienen disparos de precisión pero hay mis configuraciones los tengo como la mirilla por defecto la verdad no los uso lo suficiente como para querer tener una mira personalizada con ellos o simplemente la mira por defecto hace muy bien su trabajo pero en personajes como hans o he querido cambiarla porque la verdad sus elementos que trae en la interfaz me parecen como que sobran no me gustan y quisiera tener una interfaz mucho más simple pero lo que sí puede enfocar más mi atención son a hans o a ash a macri a widow maker y a soldado 76 pero bueno ese es mi opinión con respecto a los crosshairs espero que les haya gustado el vídeo denle un like al vídeo si les gusta compartanlo suscríbanse al canal para más contenido como éste y de otro tipo de juegos y sin más que añadir me despido he sido cero y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego menos culo un área así vamos a darle a éste a ésta a este monito se tiene que morir huy hacerle bullying a reyjar vamos bullying 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 bullying